Se produjeron aproximadamente unos 15 disparos por parte de esta persona. Esta persona está verborrágica, que en un principio de psicosis conforme la primera apreciación que hizo la psicóloga, que es del comando radioeléctrico nuestro y el médico que se encuentra en el lugar. Esta persona estaba alterada. El personal del GEOF ha debido, arreglando su vida, descolgarse por la terraza del edificio para hacerle una maniobra de distracción. Todo con conocimiento y con las directivas emanadas por el secretario Garni. Ulteriormente, que se le hace esta maniobra de distracción, se le rompe la puerta y se logra aprenderlo y reducirlo inmediatamente. Tenía una pistola calibre 9 milímetros, aproximadamente la cantidad de disparos rondan los 15. ¿Todos en el interior del departamento? Todos en el interior del departamento, pero los mismos tenemos que decir que, bueno, se ha producido una desgracia de casualidad porque varios de esos disparos salieron por la puerta del inmueble que habita este sujeto, como también por la ventana misma. Aparentemente, por lo que ha cometido, él prácticamente no recuerda bien. Evade las preguntas que se le realizan. Si se pudo observar a prima facie, conforme el desarrollo que ha hecho el comisario López, que es el jefe de la comisaría 31, y el comisario Romero, que es el jefe del GEOF, una inspección, se ha procedido a individualizar botellas de whisky, diversos medicamentos que se estima que podría llegar a ser esto la causal de... ¡Suscríbete al canal!